Pues hacía ya tiempo que teníamos ganas de afianzar la relación. Claro, ya hacía tiempo. Normal. Sí, súper normal. ¿Esa chica del cuadro es tu hija? ¿Cuándo aún era inofensiva? No vive contigo, ¿no? No, vive con su madre. Te juro que yo estoy haciendo todo lo posible. Si para ti crear supone pintar cosas que solo tú entiendes, pues mira, no. Estoy aquí, no paro, tío. Entre el rodaje de la serie y la obra. Y me dice, aquí se viene a vender telefonía e internet, no a dibujar. Me encantaría que participaras en la película. Tienes cierta proyección pública. No tanto. Te quiero decir que se puede empezar haciendo algo para las redes digitales. Lo que pasa es que las redes digitales son una puta mierda porque no da dinero. ¿Cuál crees que es el motivo para volver a soñar con Laura? Es que después de... De tanto trabajo, De tantos castings, De tantos curros haciendo el ridículo, pues... Se me han quitado las ganas. No sé que me has podido ser tan puta. Que no lo digo por ofender. Que no va con rencor. Bueno, un poco sí. Mira, a mí no me gusta ponerme de ejemplo de nada. Porque soy el menos indicado. Pero, chico, Yo soy arquitecto. Y no me pongo ahí a dibujar planos de edificios. O tú me ves a mí que dibuje edificios. No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!